Música 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 para la esa y eso era se sorprende es el activo es lo que dice es lo que hay es el activo y el stage me di color es lo que hay el activo las activo es el activo es el activo este esta si hacemos Altura este que es Trogormacin esto con Trogormacin esto hace que se tienen como foil pero si este pero esto es muyento este es Trogormacin este es Trogormacin 2 pasas... pero él Pero si lo que tú ves, el F-Actin molecule, tiene que poderosa conectada con el coiling. ¿Qué es lo que es lo que? ¿Qué es lo que me coloco? ¿De acuerdo? Después de haber dicho que tiene estas cosasjonas, ¿qué tal tiene? Un pacificador de la colecta. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ahora dice que el F-Actin es lo que se tomó con el tratamiento de la colecta. F-Actin ¿qué es lo que se tomó? F-Actin de la colecta con el gutindo. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Aquí hay G-Aphthalmolítulos. Primero hay G-Aphthalmolítulos que se llama la G-Aphthalmolítulos. Se llama la G-Aphthalmolítulos. Se llama disperse. ¿Quién se llama G-Aphthalmolítulos? Si se ve un tema que hay algo que se llama ADV. ¿Para qué es ADV? ¿Quién se llama ADV? ¿Aphthalmolítulos de G-Aphthalmolítulos por loquen? ¿cuáres de G-Aphthalmolítulos útos por loquen? ¿Aphthalmolítulos的话 no se llama ADV? El que es virada en ACIB line de BRUTAS. ¿Con ERACICIRA, que lo que nos llamaste? ¿Quién usa ADV? Cuando os llamamos en ACIB line de BRUTAS pero ¿qué es? ¿Quién usa ADV? ¿Quién usa ADV? ¿Quién usa ADV? Es decir que ADV, lo que es ADV, ¿qué es ADV? ¿Quién es ADV? Este es ADV. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho el coiling? Que primero es que la gente ha hecho el coiling. La gente ha hecho el coiling. Y luego el coiling. ¿Qué es lo que se ha hecho? El coiling. ¿Cuál es lo que se ha hecho? ¿Claro? ¿Tú, ¿qué le decimos? Que los trofomales y el coilingen. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Troponales? ¡Troponales y el coniejs kan... ¿Setíos con los otros? ¿T han compartido la gente? ¿De acuerdo! No, si pudienes entenderlo. ¿Claro qué es lo que siempre ha hecho? ¿Troponales? Complecta la gente. ¿Depp Gritos behaviors y tenemos que salir. ¿Troponales y? ¿Troponales y dijimos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que gruposергidos de las Xi waitingis que se pueden dar? ¿En los ancho? ¿Por qué se puede dar? El error también. El error también ser pues... Los dependientes mayores tienen siempre. Los tenemos la tropas con propolitis. Vamos ver con esto. En el te pasa, t, i, lo que dice es f-x-t. Es decir que t, 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 t y luego sea-tropomym мама así. tc significa? Calcio-calcio. ¡Apé, sanos. F-x-trop. F-x-trol es y, el mismo cuerpo ajo. 2 3 4 4 5 3 4 5 Entonces la manera en que tiene una actividad de active. Ahora, ¿cuáles son los actividades? Las actividades de parte de parte. La actividad de actividad establecerá tres actividades. ¿Quién es ADP? ¿Cualmente? Actividad. Ahora, ¿qué es actividad de actividades? ¿Qué es lo que está haciendo? ADP. ¿ создas actividades de actividades? aqui esta es muy fácil y �eg centro y esta es entonces mant survived or�… esto tiene inductors этот activen a castigo a activen aimate Jeez que cuáles lo decirle aquí tiene activen a lee bien lo o lo que dice ¿ пié加one lo que hace que el activen plazón estaba trazido en tres ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Efecto? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que es? Proposición. Cuando la contracción no se ha hecho, cuando el musculo relaxa, ¿qué es lo que es? ¿Tropo miocentra en este actercizo? ¿Qué es lo que es? ¿Cover? ¿Cover? ¿Tropo miocentra en este actercizo? ¿Por qué? ¿Tropo miocentra en este actercizo? ¿Por qué es lo que es? ¿Ruero? Pero no semiyor, ¿ca oder? ¿Tropo miocentra собrando? ¿Tropo miocentra? Prot frame na esta actercizo acacia que retrof» porque si se files en este actercizo como tenemos actercizo, ¿cuá qué es lo que es? ¿Tropo miocentra en este actercizo? ¿Que es necesario? ¿Tropo miocentra en este actercizo? Entonces, ¿ce cuales significantly debería subirce para su actercizo y superficialidad? Si, 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 si. Si, 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 si Sim,?? Entonces, cuando el proyecto, y el agradece el proyecto con la de losramont tradicional. Y el medio de él se aclarará. Cuando el connection se aclarará, cuando el proyecto nolea. it sería el terro docente, debes ponerse aquí, Left the frontside, Y cuando el bloque de él, En чем algún lugar con el predicted sol. Estoy abajo. Cuando el sujetoillado con el pie, pues Gracias por ver el video.